Hablando de mi tema por horas, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo solo quiero dar un mensaje, yo no vengo a hablar de mí. Hace más de un año, el reconocido doctor Ricardo Crespo fue puesto bajo custodia luego de haber sido señalado por cometer ciertas transgresiones en contra de su hija Valentina Crespo, cuando ella tan solo tenía 5 años de edad. Bueno, México está en primer lugar en la... En primer lugar. Y es que el ex Garibaldi fue privado de libertad luego de que su hija de 14 años lo imputara en el mes de diciembre con el apoyo y la ayuda de su madre, María Angélica Rodríguez Cruz. Pasan más de lo que te imaginas, pasan familias, pasan en todo. Pero a través de un comunicado, en ese momento Crespo hizo saber que no estaba de acuerdo con la situación y también contó a través de las redes sociales lo que él consideraba su verdad. Tras la imputación que realizó Valentina junto a su madre y luego de haber sido privado de libertad su padre, ella decidió hacer a través de sus redes sociales un Instagram Live donde iba a contar absolutamente todo lo que vivió en manos de su padre. Estoy no bien, pero esta semana ha sido mejor. Pero ahora, a un año de todo este incidente, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió finalmente un fallo en contra del actor luego de hallarlo responsable de todo este incidente. Por lo que el actor recibió un veredicto de 19 años de privativa de libertad en un centro de seguridad. ¿Por qué haces un live? Si estás tan triste y estás pasando por un mal momento, ¿por qué subes una historia? Además, esta fuente también aseguró que durante todos los años que ocurría este tipo de incidentes, Ricardo le señalaba a su hija que si ella contaba algo sobre esto, él se quitaría la vida. Desafortunadamente, cuando Valentina decidió contar todo esto a través del Instagram Live, tuvo que detener la grabación porque precisamente estuvo recibiendo muchos señalamientos en su contra. En su cama sin salir adelante. Y también es entendible. Recordemos que tristemente, este ex Garibaldi, dicen se habría aprovechado de su hija desde que ella tenía 5 años de edad hasta sus 14 años. Desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Finalmente, la hija de este famoso decidió romper el silencio en septiembre del año 2021, donde confesó entonces que a los primeros que enteró sobre este incidente fue a su madre, a su hermano y a su abuelita. Bueno, yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano. Les cuento. Mismos a los cuales, ella le pidió no hacer absolutamente nada en dicho momento. Pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó. Posteriormente, Valentina contaba que decidió acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para contar todo lo que había vivido. Estuve, que te digo, 12 horas metida en una fiscalía. Tal parece entonces que para esta familia finalmente ha llegado la justicia. Y luego de ella decidir alzar la voz, se ha convertido en una especie de vocera para aquellas personas que han vivido situaciones similares y que es una situación realmente muy delicada que se vive en el mundo entero. Si tú o alguien cercano a ti está atravesando por esta situación, lo más importante es que le brindes el apoyo necesario para que se sienta seguro de seguir adelante. Porque obviamente es muy difícil decidirse dar este paso de llevar este tipo de casos a las autoridades. Hoy más que nunca, nosotros desde Famosos al Día nos ponemos en solidaridad con todas aquellas personas que de una u otra forma han atravesado situaciones así o similares. Recuerden que esto es Famosos al Día y ustedes también pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos al Día.